Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, nunca me soltaré de tu mano, Madrecita Tiena y Poderosa. Madrecita Tiena y Poderosa Madrecita Tiena y Poderosa. Madrecita Tiena y Poderosa. Madrecita Tiena y Poderosa. Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Madrecita tierna y poderosa. Mi corazón tierno, te he llevado en todo momento, en la cual donde yo, tengo paz y un amor que está entre tú. Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, Madrecita tierna y poderosa. Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Madrecita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa. Madrecita milagrosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Madrecita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Madrecita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Madrecita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Madrecita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Madrecita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Madrecita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Madrecita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Madrecita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Madrecita milagrosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mano, madrecita tierna y poderosa. Mi gentita, mi hermosa, eres tú la estrella más preciosa, ya me soltaré de tu mar, tu padrecita tierna y poderosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.